¿Qué onda, vatos y locos? Sean bienvenidos a un video más. Y en esta ocasión vamos a estar revisando este nuevo instrumento de contact llamado Empire Breaks. Empire. Que trata nada más y nada menos que de drum kits para Boombap. Mismos con los que podremos dar ese toque óscula a nuestras pistas. Ya que los samples se han creado a partir de grabaciones de batería estilo vintage y procesados con equipo clásico. De allá por los años del caldo. Que es lo que le da el toquecito chido. Y bueno, aparte de Boombap también nos puede servir para géneros como el breakbeat, el funk, el big beat, la música disco, el jazz, etc. Aquí no hay límite. Podemos aprovechar esos drum kits para muchísimas cosas más. A continuación les mostraré un poco de lo que contiene esta expansión o instrumento llamado Empire Breaks. Y posteriormente intentaré hacer un beatcito chido con algún drum kit que me encuentre por ahí. Acompáñenme a Ethel Studio. Bueno muchachos, ya tenemos aquí Empire Breaks cargado en contact. Y a primera vista podemos ver que tiene un render bastante chido de una callecita aquí. Viene estilo noventas. Incluso me inspira a crear algo boom bapsoso acá, súper vintage. Del lado derecho podemos encontrar cada uno de los drum pads que incluye los samples de la batería. Aquí podemos ver las letras. Dependiendo pues de lo que sea va a tener la inicial, por ejemplo el kick, el snare, los tom, los close head hats, las percusiones, etc. Vamos a probar unos de ellos. Eso lo podemos tocar con nuestro teclado MIDI o incluso con el teclado de la computadora si es que no tienen teclado MIDI. A ver. Nice. En la parte inferior tenemos unas perillas macro que van a afectar a todo el drum kit en general. Por ejemplo aquí tenemos un efecto de filtro. Un efecto de flanger. Ese que se llama Edge que más que nada es como una saturación de cinta. Ese que se llama Lo-Fi que te va a degradar la calidad del sonido haciéndola más como tipo 8 bits. Ese que se llama DR-MIX realmente no sé para qué sirve. Me imagino que te va a hacer sonar como Dr. Drea, no sé. Le da un ligero distanciamiento a la señal de audio. Aquí suena como más cerca y aquí suena como más lejos. Realmente no sé para qué sirve esto. Si alguien sabe, díganmelo en los comentarios. Tenemos el Exciter que es un saturador también. Un saturador de armónicos. No, o sea no más potente al 100%. Si quieres que tu batería suene en tu cara, ponle el Exciter a tope. Luego tenemos la perilla de Tune que simplemente es el pitch general del drum kit. Del lado derecho tenemos el volumen general del drum kit. No hay mucho que decir sobre esta perilla. Y finalmente tenemos este apartado de ruido o noise. Que simplemente son ruidos ambientales. Por ejemplo, podemos ponerle un ruido de vinilo. Vamos a encenderlo. Vamos a poner ruido de his. Como de una cinta. Pero bueno, esto ya es opcional. Aunque es una muy buena adición a este instrumento. Ya que tiene que ver mucho los sonidos vintage como de cintas y todo eso. Otra cosa que les quiero enseñar sobre Empire Breaks. Es que no nada más podemos tocar las notas por separado. Como lo estaba haciendo ahorita. Sino que también podemos reproducir los patrones rítmicos de los drum kits con una sola tecla. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente tenemos que tocar esta área de notas moradas. Voy a subirle una octava a mi teclado. Y voy a tocar alguna de estas de aquí. Vamos a poner otra. Algo que también me agrada es que los loops no nada más duran una barra o cuatro beats. Sino que duran hasta cuatro compases. Escuchemos. Así que tenemos bastantes variaciones para aprovechar a lo largo de nuestra pista. Vamos a echar un vistazo a otros presets o a otros drum kits. Que podemos cambiarlos de aquí arriba. Vamos a ver que hay bastantes. Ahorita tenemos este, el de Bank Kit. Pero vamos a poner Dapps Kit. Este de aquí. Escuchemos los drum patterns. Este de aquí está buenísimo. Me recordó al New Jack Swing de los noventas. Ah, género bastante hermoso. Head Snap Kit. A ver qué tal es este. Bueno, ya, ya. Porque si no se emocionan. Y yo también me emociono. Nobody beats Kit. A ver. A ver. Esto está muy bueno. Yo creo que este voy a usar ahorita para hacer un beatcito chidito. Bueno, ahora vamos con la siguiente sección que está al lado de la principal. Aquí le damos donde dice Kit. ¿Y qué podemos hacer aquí? Podemos modificar de manera independiente cada uno de los samples que vienen en los drum pads. Podemos cambiarle el pitch, el volumen, el panning, la curva del velocity, el envolvente, filtros, etc. Chéquense. Todo esto a cada uno de estos por separados. Aquí en esta parte de abajo podemos añadirle efectos. Bastantes tipos de efectos. Chorus, lo-fi, saturación, limitador, compresores, etc. Y esto la verdad que está muy chido porque nos expande las posibilidades de modificar los samples a nuestro gusto. A lo que vayamos a necesitar. Si queremos algo más saturado pues le ponemos más saturación y cositas así. La siguiente sección se llama Pattern que es donde están los patrones rítmicos, las variaciones y todo esto. Aquí podemos ver todas las variaciones. Las que están de color morado aquí en las teclas. Variaciones, los fills, drum fills. Están muy buenos para hacer como estos cambios. Muy, muy cool. Y bueno, aquí podemos modificar el tipo de cómo se va a reproducir ese patrón. Por ejemplo, podemos ponerlo en modo Latch. Que nada más presionamos una vez la tecla y listo. Puedo modificar la velocidad del pattern. Y bueno, aquí podemos cuantizarla, la división, cositas ya más avanzadas, más detalladas. Y otra cosa muy chida es que pueden ver aquí estas flechitas. Esto es como para arrastrar. Bueno, esos podemos arrastrarlos a nuestro piano roll y se crea nuestro MIDI de esta manera. Chéquense. Uy, lo lanzo aquí. Vamos al piano roll. Y aquí tenemos nuestro MIDI. Escuchémoslo. Podemos modificarlo. Muy, muy cool. Con toda la información, hasta el del Velocity y todo eso. Hasta estos que no está realmente cuantizado, que es algo muy esencial del boom, bab y ese estilo de música o de beats. Y ya por último tenemos aquí los efectos que, bueno, viene siendo lo mismo que aquí, que en el kit. Que vamos poniendo los efectos a cada uno de los pads. Pero aquí viene nada más como enfocado a los efectos, a los efectos globales, a los efectos de envío. Pero bueno, eso ya no lo voy a explicar en este video porque si no se va a alargar bastante. Y por último tenemos la sección de macros, si es que ustedes quieren modificar los efectos de macros o modificar la intensidad de cada uno de ellos, etc. Así que bueno, probemos haciendo un beat a ver qué tal nos sale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!